En el marco del programa Rescatando tu Escuela, la empresa Bepensa y Megamac llevaron a cabo obras de rehabilitación en la Escuela Primaria 5 de Mayo de la Colonia La Manga, en Hermosillo. Ante autoridades del plantel y directivos de las empresas participantes, la licenciada Lindsay Rosas Villarreal, Directora General de Vinculación y Participación Social, en representación del Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, recibió con beneplácito las instalaciones remodeladas e invitó al alumnado de la escuela a mantenerlas en excelentes condiciones. En las labores de rehabilitación participaron padres de familia, maestros y voluntarios de las empresas Bepensa y Megamac. Las obras de rehabilitación fueron en seis salones de clases, un aula de medios, una cooperativa, dos baños y un bebedero. Además, se plantaron diez árboles.